Las imágenes con más de 30 años de pertenencia en la parroquia de la Medalla Milagrosa en Villanueva sufrió graves daños. Aquí tenemos los detalles y el seguimiento también a esta situación. La imagen de Jesús crucificado de la parroquia de la Medalla Milagrosa en la zona 4 de Villanueva sufrió daños severos la madrugada de este miércoles. Por el sismo cayó al suelo y se quebró en varias partes. Bueno pues es recién pintado, entonces en ese se movieron las imágenes, entonces uno de esos es el Cristo crucificado que tenemos aquí colocado en la pared. En esto dice una limpieza y de ahí nuevamente se colocó, pero a través de este sismo que tuvimos se vino para abajo. Entonces y como vemos pues se deterioró varias partes del Cristo crucificado. Ahora que procede con esas acciones, ¿van a restaurarla? En nombre de Dios, pues en nombre de la feregrisía, primero Dios que juntos, como dice el Sino de Día, caminar juntos, nos apoyemos por la fe y la devoción de la gente, a ver si logramos restaurarla. Las autoridades religiosas señalaron que buscarán que la imagen sea reconstruida y dijeron que esta tiene alrededor de 38 años de permanecer en Linda Vista. Como patrimonio de aquí, de este templo, la verdad nos preocupa pues porque es la fe, la devoción de la gente, con mucho cariño, donan y al perder una imagen pues se ponen tristes todo. Y lo más recomendable pues como tengo un consejo a nivel de la parroquia, según lo que termine el consejo y si también hay apoyo de parte de todos, pues lo ideal sería restaurarlo. Ahora si se lograra restaurar, pues sería lo mejor pues para la feregrisía.